Bienvenidos a la comunidad Miguel Grau. Hola, mi nombre es Lucinda Fernández Torres, pertenezco a la Asociación de Productores Agropecuarios Miguel Grau. Nosotros hemos ganado un proyecto en el 2016 y hemos acondicionado las viviendas saludables. Hemos hecho concursos interfamiliares con jardines, biohuertos, orquidiarios y crianza de animales menores. ¿Qué acciones es lo que ha conllevado a que sean reconocidas como un pueblo saludable? Hemos tenido que trabajar toda la población igual. Hemos tenido que tener nuestras viviendas saludables, también nuestros biohuertos para consumir las verduras orgánicas. Eso también hemos construido galpones para la crianza de los animales menores, que son los cuyes. Y es muy bueno porque nosotros ya sabemos cómo alimentarse, llevar una alimentación sana y saludable. Estas son las cocinas mejoradas que hemos ganado en el concurso del reconocimiento como vivienda saludable. ¿Cómo se ha elaborado esta cocina? Hemos hecho concurso, hemos ganado un proyecto del proyecto Avanza Rural que se llamaba Sierra y Selva Alta en la primera etapa en el año 2016. Hemos construido nuestras cocinas mejoradas que ya no humea la casa como antes de repente paraba ya sucio la calamina, pero ahora ya no. Y es más, saludable no estamos respirando ese humo de contaminación. Mi nombre es María Toro Rodríguez. Ahora estamos en la comunidad de Miguel Grau. Acá es mi vivienda, acá donde yo me dedico a sembrar lo que son hortalizas. Por acá tenemos la cebolla china, manzanilla, tenemos el pimentón. Acá nos dedicamos, por ejemplo, yo me dedico a sembrar todo el tiempo. Sale las hortalizas ya para el consumo diario, también para la venta. Acá tenemos lechugas, también está ahí el llamado culantro. Y trabajamos con los bioguertos, ¿no? Donde ayudamos a la buena alimentación de los niños. Tenemos las macetas que también ayudamos lo que es al medio ambiente. Ya no quemamos los plásticos, todo, reutilizamos los... para tener que hacer nuestros trabajos, ¿no? Esto es lo que es comedor. Acá funciona como comedor y está a punto también de funcionar como comedor popular. Sí, acá vamos a atender a los ancianos, a las personas con discapacidad. La juventud en este tiempo de pandemia se han dedicado a hacer sus trabajos de pintura y lo que es en piedra también. La idea es poner estas piedritas adornar ahí, al cuadro. Soy la señora Edita, de acá del caserío Miguel Grau, para contarles sobre los bioguertos que nos apoyaron por parte del municipio de Naranjos. Nosotros nos dieron nuestras herramientas, nuestras palanas, zapatitos, nuestro bachetito para sembrar nuestros bioguertos con cada familia, con cada socias. Y hemos seguido el procedimiento y hemos aprendido muchas cosas. Tengo mi vivero también, me dedico a las plantas. Quizás por ahí esté un ingreso más a la familia o a mi hogar. Yo misma me dedico a ellas, a sembrar cada día. Como te digo, hay una economía entrante ya por medio de las plantas. También puedo aportar algo en casa. Acá tengo mi compostera, que se pone la basura del cuy para poder tener un abono para nuestros bioguertos y también para mis plantas. Las begoñas, algunas suculentas, acá tenemos el riñoncito, el captopulpo, clavelinas chinas, todos los de allá. Acá también begoñas, suculentas. Por acá tenemos las violetas. Violetas, acá tenemos una lengua de vaca, ya está en floración, clavelinas y begoñas. Estas son las begoñas. Boquitas de león y abajo, pues las trujidianas, las famosas alegrías. Puro floración. En esta parte tenemos los santurios, en morado, blanco, negro, rojo. Son rojos, rosado y un naranjito. Por acá tengo begoñas. Mira esto. Son hermosas. Entre la hoja y las flores. Acá tenemos una ya floreando. Todas ellas son las begoñas. Por allá, los helechos para las alas. Son hermosas. Bien, este es todo lo que yo podría decirles sobre mi biobierto y mis plantas. Estoy muy contenta con aprender cada día lo que me han enseñado para poder sustentar mi hogar con todo esto. Estoy feliz de aprender tantas cosas en esta vida. Muchas gracias.